Música Abel te amamos, sos el hijo que hubiera querido tener Tu música me llena el alma, te amo Y te escucho a las 24 horas Música Abel te queremos Te amamos, te amamos Te amamos Abel, el uno El uno Música 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 Siempre dimos uno Bien, de Caruel Saludos a Caruel ¿Vienes a ver Abel? Sí Ella es fanática Yo se la voto fanática de Caruel De Abel Este canto anil de pájaro cantor Que canta hasta morir Canta hasta morir Caminamos por la colisa Se ilumina el cielo En esta fiesta nacional En esta jornada de viernes Tomándonos de las manos Ardo siempre a tu alrededor ¿Acaso no lo ves? Cuando caigo en tus ojos Me cae todo al revés No tengo que volver Si nunca me fui Siempre dimos una vuelta más Antes de dormir No puedo olvidar Si nunca sentí Este dueño hostil Es vida de tu amor Que duele hasta morir Duele hasta morir Carnavales en pleno invierno Cancioncita divina Pañuelos para el adiós Y que Dios no lo permita Quiero vivir a tu alrededor ¿Acaso no lo ves? Cuando te vas queda todo Al revés No tengo que volver Si nunca me fui Siempre dimos una vuelta más Antes de dormir No voy a abandonar Si nunca cumplí Este sueño fiel De nuestro soñador Que sueño hasta morir Sueño hasta morir Siempre dimos una vuelta más